Aunque los trastornos pediátricos y obstétricos de fumar durante el embarazo están bien definidos, los efectos en el comportamiento neonatal todavía están poco estudiados. Una nueva investigación liderada por expertos del Centro de Investigación para la Valoración del Comportamiento de la Universidad Rovira y Virgili, y publicada en la revista Early Human Development, da un paso más allá y analiza también los efectos del humo pasivo en el recién nacido. Este estudio se ha realizado controlando el estado de fumar de la madre durante el embarazo y en los casos en que no se hizo en el mismo embarazo, se hizo inmediatamente en el momento del nacimiento. Entonces valoramos el efecto del fumar de las madres, pero también de estar expuestas pasivamente al tabaco. Y hay muy pocos estudios que valoren este aspecto pasivo de fumar respecto a la conducta del recién nacido e incluso a largo plazo. Los científicos analizaron el comportamiento de 282 recién nacidos sanos mediante la escala de evaluación del comportamiento neonatal, que permite interactuar con el recién nacido y evaluar su comportamiento y respuestas a las 48 y 72 horas de vida. Lo que hemos encontrado de manera general que los hijos de madres expuestas al tabaco, tanto sea activa como de manera pasiva, pues eran niños que tenían una peor capacidad de habituación, que es esta adaptación que pueden hacer a los estímulos del entorno que le están perturbando, en este caso mientras duermen. Los niños hijos de madres fumadoras pasivas presentan un peor desarrollo motor, son niños que tienen peor calidad de los movimientos y finalmente los hijos de madres que han fumado activamente les presentan más dificultades para regular su propio estado, más irritabilidad, más excitabilidad cuando interactúan con el entorno. En España el 43,5% de las mujeres entre 25 y 44 años fuma, porcentaje que cae durante el embarazo hasta alrededor del 26,6%. Cuando la madre ingiere determinadas cantidades de nicotina, el cuerpo de la madre tarda unas horas en eliminarlo y el cuerpo del feto tarda más tiempo en eliminarlo y acumula más, con lo cual un pequeño consumo por parte de la madre, en realidad al feto le llegan cantidades mucho más elevadas de nicotina, con lo cual aunque el consumo sea pequeño es igualmente perjudicial. Sin embargo, los estudios epidemiológicos muestran que entre el 11 y el 30% de las mujeres embarazadas fuman o están expuestas al humo. La mejor prevención es el recomendar desde incluso a la futura madre antes de empezar su embarazo que pueda tener información sobre que el efecto, que el fumar tiene un efecto deleterio, un efecto negativo sobre su recién nacido y por tanto que pueda considerar medidas previas para poder dejar de fumar antes de quedarse embarazada.